¿Qué es la vivienda? La vivienda ha sido voluntad del cabildo con el presidente de destinar un recurso para este año aplicarse en vivienda, más de 3 millones de pesos y que estos a su vez serán mezclados con dependencias de gobierno estatal y gobierno federal. Dependencias de gobierno estatal se encuentran con el Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro y por parte de la federación está la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI. Entonces por ahí se están haciendo mezclas de recursos, de programas para aplicar en cabecera municipal y programas para vivienda aplicar en diferentes localidades de alta y muy alta marginación. Entonces comentarte que en este año estaremos otorgando subsidios a más de 250 familias, lo que es un gran número y es un gran avance en materia de vivienda para aquí, para nuestro municipio. Perfecto. Para el cierre de este año, ¿un aproximado de cuántas viviendas se han entregado? De las que se estarán ejecutando de aquí a marzo del siguiente año son 255 viviendas. Perfecto. ¿Es gente de cabecera o se divide entre los municipios también? Digo, entre las comunidades, perdón. Comentarte que son alrededor de 50 viviendas en cabecera municipal, las demás se distribuirán en diferentes comunidades del municipio. Muy bien. Para las personas que estén interesadas en tramitar o hacer sus trámites para la sustitución de una vivienda, ¿cuáles son los principales requisitos? Mira, por supuesto deben acercarse a la Dirección de Desarrollo Social y comentarles que de alguna manera estarán entrando en la siguiente etapa, seguramente será el siguiente año, en el ejercicio fiscal 2015. Y bueno, dentro de los principales requisitos está contar con un terreno con servicios, segundo, traer toda la documentación de su familia, quiere decir actas de nacimiento, curvas de los integrantes de familia y un croquis de localización de dónde quiere construir su vivienda. Posterior a ello, se hace una validación en el predio y un estudio socioeconómico a la persona. ¿Hay una aportación que da el beneficiado y una aportación lo da el municipio? Así es, son diferentes programas. Hay programas muy nobles en donde las aportaciones van desde los 4 mil 100 pesos, comunidades de alta y muy alta marginación, y hay programas que es un poquito más onerosa la aportación, pero es muy bueno el beneficio, puesto que se está subsidiando más del 70% de lo que es el valor de la vivienda. Perfecto. ¿Algo más que decías compartirnos? Pues nada más agradecerle a ustedes como medios de comunicación que se preocupan por informar a la sociedad de lo que estamos haciendo en la presidencia municipal, y por supuesto desearles una feliz Navidad y próspero año a todos los calpenses.